Échame otra vez Es cierto, no conozco el desprecio Yo lo conocí antes de que me miraras Yo lo conocí antes de que me aceptaras Y hoy me dices llorando El que quiere no engaña El que quiere no hiere El que quiere no engaña El que quiere no traiciona a la persona que ama Y yo te traicioné Y por eso te digo Que más nunca vuelvo a traicionarte Que no hay un hombre fiel en la vida Que estamos cortaditos con la misma tijera Que no hay un hombre fiel en que sea de la otra vida Repites, el que quiere no engaña El que quiere no hiere El que quiere no engaña El que quiere no traiciona a la persona que ama Y yo te traicioné Y por eso te digo Que más nunca vuelvo a traicionarte Que el que quiere no hiere El que quiere no engaña El que quiere no traiciona a la persona que ama Y yo te traicioné Y por eso te digo Que más nunca vuelvo a traicionarte Yo te haré sin ti Doy todo para que me perdones Sé que estás dolida pero es suficiente Di que te condueles, di que te arrepientes Pero vuelves y dices El que quiere no engaña El que quiere no hiere El que quiere no engaña El que quiere no traiciona a la persona que ama Y yo te traicioné Y por eso te digo Que más nunca vuelvo a traicionarte Dices que ya no crecemos hombres Porque todos se basan en la misma mentira Yo voy a demostrarte que tú eres mi vida Así digas de nuevo a la gente El que quiere no hiere El que quiere no engaña El que quiere no traiciona a la persona que ama Y yo te traicioné Y por eso te digo Que más nunca vuelvo a traicionarte Que el que quiere no hiere El que quiere no engaña El que quiere no traiciona a la persona que ama Y yo te traicioné Y por eso te digo Que más nunca vuelvo a traicionarte Y yo te traicioné Y yo te traicioné a la persona que ama Que mas nunca vuelve a traicionar a la persona que ama Y yo te traiciono a la persona que ama El que quiere no engaña, el que quiere no traiciona a la persona que ama Y yo te traicioné y por eso te digo que más nunca vuelvo a traicionarte El que quiere no hiere, el que quiere no engaña, el que quiere no traiciona a la persona que ama Y yo te traicioné y por eso te digo que más nunca vuelvo a traicionarte Gracias por ver el video